Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Tejiendo Bonito. En esta ocasión tejeremos un gorro para hombres. Para realizar este gorro de hombre con punto fantasía, comenzamos realizando una base de cadenas, punto cadena, múltiplo de 12, ¿sí? Tenemos que hacer 12 y vamos repitiendo 12 más 12 más 12 hasta llegar al diámetro del gorro que nosotros necesitamos, ¿sí? Para hombre adulto, en este caso lo que yo tengo son 84 cadenas, ¿sí? 84 cadenas. De ahí vamos a realizar una y dos cadenitas extras, ¿sí? Tomamos la azada, cuento desde el ganchillo, una, dos, tres, en la cuarta, voy a introducir y realizar así un punto media vareta o medio punto alto, así. Tomo la azada, ingreso sobre el punto, lazo de nuevo y saco todo junto. Tomo la azada, ingreso en el punto, traigo la hebra, ahora tengo tres lazadas sobre la aguja, tomo la azada nuevamente y con esa saco todo junto. Así vamos a hacer toda esta base de cadenas. Toda esta base de cadenas la vamos a realizar en punto media vareta o medio punto alto. Una vez que tenemos toda la tira de puntos medios altos, vamos a fijarnos que no se nos cruce y vamos a tomar el primero con el último. Voy a contar uno, dos, tres, en la tercera cadena, introduzco y realizo así un punto deslizado, ¿sí? Y ahí ya me quedan unidos. Ahora voy a hacer una y dos cadenas y voy a dejar un cachito, esto suspendido, me voy a ir acá, a donde comencé y voy a tomar la primera cadena, traigo la hebra, ¿ven? La hebra cortita donde iniciamos, la traigo así, realizo como una cadenita, pero paso la hebra y tiro. Entonces se ajusta y ahí ya me queda rematado. Después esto, con una aguja lanera, la voy a ir escondiendo hacia este lado. Bueno, continúo aquí, donde hice dos cadenas, tomo la asada, en el punto siguiente lo que realizo es así. Un punto media vareta o medio punto alto en relieve. Tomamos la asada como que si vamos a hacer una media vareta, pero no la vamos a tomar acá o acá, sino que vamos a trabajar directamente sobre el punto. Así, ¿ven? El punto pasa sobre la aguja. Traigo la lazada así sobre la aguja, me traigo la hebra, ahí tengo tres lazadas sobre la aguja y ahora realizo la media vareta, quitando todos los puntos de la aguja. ¿Ven? Tomo la asada y realizo de nuevo lo mismo. Y hago dos puntos así, uno y dos puntos en relieve por delante. Tomo la asada y me voy al siguiente punto haciendo hacia atrás, ¿ven? Así, relieve por detrás, tomo la asada, ingreso así, llevo el punto hacia atrás de la aguja y traigo la lazada, ahí tengo tres sobre la aguja, tomo la cuarta lazada y quito todo. Tomo la asada, me voy al siguiente y lo hago por delante. Así vamos a ir haciendo toda la vuelta. Dos puntos en relieve por delante y dos puntos en relieve por detrás, ¿sí? Así. Todo trabajado con medio punto alto o media vareta. ¿Ven? No sé si se llega a ver el relieve a medida que lo van haciendo, si se va anotando. Dos puntos en relieve por delante y dos puntos en relieve por detrás. Hacemos toda la fila y nos vemos aquí. Terminamos el elástico. Yo aquí realicé tres vueltas, ¿ven? Una, dos, tres vueltas de punto en relieve por delante y por detrás, ¿sí? Igual que la que yo les mostré. Bueno, de la misma manera realicé tres vueltas en total. Ahora comenzamos con el diseño fantasía, ¿sí? Vamos a levantar una, dos y tres cadenas. Tomamos la lazada. Paso al siguiente punto y voy a realizar punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Seis puntos en total vamos a ir realizando, ¿sí? A ver, 2, 4, 6. Con las primeras tres cadenas vamos a tener seis en total, ¿sí? Ahora lo que vamos a realizar es tomar una lazada, cuento 1, 2, 3. En el tercer punto, ven, 1, 2 y 3. Aquí en este tercer punto yo introduzco y realizo así, flojita, una vareta o punto alto. Tomo la lazada, me voy por detrás de esta vareta, así llevo la aguja por detrás y me tejo estos dos puntos que habían quedado sin tejer, ¿sí? Ahí sería un punto alto. A ver, ahí tomo la lazada y tejo el segundo punto que habíamos dejado sin tejer. Ahí. ¿Ven? Este me queda aquí cruzado y aquí quedan los dos por detrás tejidos. Ahora me voy a tomar la lazada y voy a dejar este punto sin tejer. El de al lado, ven que este lo hicimos así, ¿cómo es? Cruzadito. Este lo dejamos sin tejer. Y nos vamos al siguiente. Realizo un punto alto, tomo la lazada en el punto que sigue, realizo otro punto alto. Así. Tomo la lazada y estas las dejo por detrás y me vengo por aquí adelante, así. Ahí, ahí, y tejo un punto alto flojito, ¿sí? Ahí. Nos queda como una V, así. Ahora, tomo la lazada, me paso al siguiente punto y realizo punto alto por seis veces, ¿sí? Tengo tres, cuatro, cinco y seis. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis puntos altos simples. Ahora volvemos a realizar este punto de diseño. A ver, tomo bien la hebra, ahí está. Tomo la lazada, cuento uno y dos y no los tejo. En el tercero, ahí, un poquito flojo, tejo un punto alto que nos quede así como atravesadito. Tomo la lazada y me voy por detrás de este punto alto, aquí, al número uno que habíamos dejado sin tejer. Y lo trabajo normal. Un punto alto normal, ¿sí? Ahora tomo la lazada y voy y busco la cadenita aquí. Sería este, el número dos, pero lo vamos a tomar por aquí detrás. Ahí. Y realizo el punto alto normalmente. Ahí está. Tomo la lazada y cuento. Este sería uno, dos, tres. Bueno, el uno no lo tejemos, tejemos en el dos. Un punto alto en el que sigue, un punto alto. Tomo la lazada y me tejo este punto que habíamos dejado sin tejer. Así. Flojita la hebra, realizó el punto alto. Así. Una vuelta, lo que vamos a realizar es, terminamos ahí con un punto deslizado. Nos deslizamos un punto más hacia el lateral, o sea, hacia el punto que sigue. Y comenzamos a trabajar las tres cadenas que van a simular la primera vareta de estas seis, ¿sí? Bueno, sería la segunda esa. Esta ya sería, acá ya tendríamos dos. Y ahora nos falta hacer la que se trabaja sobre este punto que dejamos aquí en suspenso, que lo hicimos como un punto deslizado. Lo ingreso así, traigo la hebra flojita, y realizo el punto vareta. Ahí, ¿ven? Así nos queda cruzadito. Ahora, nos pasamos al siguiente punto, tendría que ser de los tres puntos, ¿no es cierto? La siguiente parte del diseño. Dejamos un punto, dos puntos sin tejer, y nos pasamos al tercero. Realizamos esta vareta inclinada, así. Tomo la asada, y por detrás de estos, por detrás de esta vareta inclinada, tejo estos dos que habíamos dejado sin tejer. Una y la otra. Ahí está. Ahora sigo, tengo aquí ya esta partecita que continúa del piquito. Entonces, ahora, realizo las seis varetas siguientes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Bueno, seguimos aquí, debemos, arriba de estos otros seis puntos, lo que debemos hacer es otra vez el cruce. Entonces, dejamos el primero sin tejer, y tejemos en el otro. Y hacemos dos varetas. Una, y dos. Y ahora, tomamos la asada y tejemos este punto que habíamos dejado sin tejer, que vendría a ser el que, en el diseño de recién, lo hicimos sobre el punto que nos habíamos deslizado. Ahí. Tenemos otra vez este crucecito. Ahora tenemos que hacer la segunda parte. Dejamos uno, dos sin tejer, y tejemos en el tercero. La puntada flojita. Ahí. Ahora, tomamos la asada y nos vamos por detrás, para realizar estas dos varetas, aquí, en los dos puntos que no habíamos tejido, que dejamos sin tejer. Y así continuamos haciendo estos dos pasos, este y este, toda la vuelta. Para finalizar la vuelta número dos, vamos a buscar el primer punto que habíamos realizado, que quedaría por detrás de este, ¿sí? Estos dos que tenemos por detrás. Ahí, entramos en el punto y hacemos un punto deslizado. Entonces, ahí ya nos queda parejo. Finalizada la segunda vuelta de diseño, lo que hacemos es comenzar con la vuelta número tres. Entonces, hacemos una, dos y tres cadenas, tomo la asada y me voy aquí al punto de... Dejo uno sin tejer y me voy aquí, donde debo realizar el punto por delante y inclinado, ¿ven? Así. Tomo la asada y me voy por detrás, trabajo este que dejé sin tejer, ¿sí? Ahí. Ahora me cruzo al punto siguiente, que este no lo voy a trabajar, sino que me paso al que sigue. Un punto alto, dos puntos altos, tomo la asada y regreso, siempre por delante, para trabajar el punto que dejé libre. Trabajo esta vareta flojita, ¿sí? Aquí tenemos como una cruz, como una X, ¿sí? Ahora, tejemos estos seis puntos sobre los otros seis de la vuelta anterior. Siempre es mejor ir contando los puntos para respetar el diseño de seis puntos, ¿sí? Tomo la asada, trabajo, dejo uno, dos sin tejer y trabajo en el tercero, realizando una vareta inclinada, así. Tomo la asada y trabajo los dos puntos por detrás. Ahí. Tomo la asada y voy a dejar uno sin tejer y tejer los dos siguientes. Uno y dos. Lazo y tejo el punto que habíamos dejado sin tejer aquí. Así. Ahí se me forma nuevamente esta pequeña X. Así vamos a hacer toda la vuelta, ¿sí? En la vuelta número tres, vamos a tejer seis sobre los seis de la vuelta anterior. Siempre estamos trabajando con punto alto, ¿sí? Ahí tenemos los seis. Y ahora, sobre el diseño, tenemos la mitad de la X. Entonces, aquí vamos a realizar, dejando dos sin tejer y realizamos en el punto número tres, una vareta inclinada. Tomo la asada y tejo estas dos que dejamos sin tejer. Tomándolas por detrás de la vareta inclinada, ¿sí? Ahí. Tomo la asada y voy a dejar uno sin tejer y trabajo las dos siguientes. Esta vuelta es toda de esta manera. Ahí. Y ahora tejo el que dejé sin tejer, ¿sí? Ahí. Formamos nuevamente nuestro diseño de X. Bueno, así hacemos toda la vuelta. Finalizando la vuelta número tres, tengo mi grupito de seis varetas sobre las seis anteriores. Y voy a cerrar con un punto deslizado, pero no entrando en estas primeras tres cadenas que habíamos hecho, sino en el punto que debe de quedarnos inclinado, ¿sí? Ahí, ahí, trabajamos así. Un punto deslizado. Ahí está. Ahora levanto una, dos y tres cadenas. Tomo la asada y para trabajar la vareta número dos de este grupito de seis, que nos deben quedar aquí, vamos a buscar por detrás un cachito. Estas serían las tres cadenas que hicimos para iniciar la vuelta número tres. Entonces ahora trabajamos aquí sobre esas tres cadenas nuestro segundo punto vareta. Ahí. ¿Ven? Nos quedan los dos. Tomo la asada y trabajo aquí sobre la otra ya, sería la número tres. Tres, cuatro, cinco, tengo ahí, y realizo la número seis. ¿Ven? Ahora vamos a repetir la vuelta número uno. Tomo la asada, dejo este sin tejer y trabajo aquí, en el que sigue. Y hago uno, dos, y ahora tomo la asada y trabajo por delante de estos dos, trabajo este, el que hayamos dejado sin tejer, ¿sí? Flojita la hebra, saco la mitad y ahora la completo. Ahí. Tomo la asada y me voy a tejer aquí, dejo uno, dos, y tejo aquí en el tercero. El punto vareta inclinado, ¿sí? Ahora tomo la asada y me tejo los dos puntos de atrás. O sea, los dos puntos que dejo sin tejer los voy tomando por detrás de esta vareta inclinada.